Un informe centroamericano señaló a Nicaragua como el país más corrupto de la región. El estudio tomó en cuenta los hechos relacionados a los actos de corrupción, violencia e impunidad que imperan en el Istmo. Así es, es la percepción de los ciudadanos en Centroamérica sobre la corrupción en los países centroamericanos y Nicaragua sale de ganador. Es lo que este régimen nos ha dejado, es decir, los Ortega Murillo, lo que nos dejan a la población es una sin salida. Por eso tenemos que salir de este régimen, porque los niveles de corrupción lo vemos cotidianamente. En los centros de salud, cuando vamos a buscar nuestro derecho al acceso a la salud por una gripe o por lo que sea, no hay medicamentos, no hay atención. A los ancianos que han trabajado toda su vida y que están jubilados los mandan a unas clínicas provisionales en donde no los atienden, en donde no les dan los medicamentos, es decir, con un trato. Eso es corrupción, porque los nicaragüenses seguimos pagando impuestos. Las empresas y medianos y pequeños empresarios siguen pagando impuestos. Todos los ciudadanos pagamos impuestos hasta por la Coca-Cola que nos tomamos. Entonces, ¿ese dinero a dónde va? Va a la represión. Vimos ahorita la distribución del presupuesto que hizo el gobierno a finales del año que recién concluyó y veíamos que había un aumento para el Instituto de la Juventud, que es de ahí donde se organizan todos los jóvenes y algunos paramilitares vinculados al órgano represor del Frente, que es la juventud sandinista. Un incremento del presupuesto para la policía, quien reprime al pueblo bajo las órdenes de los mandos de la policía, y un incremento al presupuesto del ejército que también ha estado vinculado con la represión. Entonces, la gente lo ve, la gente no es tonta, la gente aunque no lee esos informes en sus cabezas, hay una percepción de que el dinero que nosotros como ciudadanos aportamos al Estado no se retorna, no es un retorno para beneficio de nosotros. Es más bien para engrosar la bolsa de la dictadura y de su vínculo más cercano y para promover negocios ilícitos y la represión, efectivamente. La Unidad Nacional Azul y Blanco, de la cual yo soy parte, y lo que se promueve efectivamente es que nosotros logremos salir de esta dictadura, que es el principal problema que enfrentamos todos los nicaragüenses, por la vía pacífica. Y la creación de una gran coalición, cuyo núcleo fundacional sea la alianza y la unidad, pero con un decálogo, digamos así, de lo que queremos para este país después de Ortega, porque vamos a salir de Ortega, es inviable la vida con él y con esta dictadura. Entonces, ¿qué va a pasar después? Bueno, lo que hemos pedido los nicaragüenses, necesitamos justicia, necesitamos democracia, necesitamos no repetición, reparación, lo que piden las madres de los asesinados, limpieza, independencia, limpieza de las instituciones represoras, la policía, todos aquellos mandos de la policía que han ordenado matar, que han ordenado torturar, que han ordenado reprimir, tienen que ir a la justicia, tienen que pagar con la justicia todo eso. Y eso implica un periodo en el que haya y se promueva la independencia de los poderes del Estado. Parte del problema de corrupción que enfrentamos en Nicaragua es que aquí no hay independencia de los poderes del Estado, todos están controlados por la familia Ortega Murillo. El estudio fue divulgado por el equipo regional de monitoreo de análisis de derechos humanos en Centroamérica, donde participa el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos.